En conmemoración del Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, los estudiantes del Centro de Desarrollo Juvenil Juventud de la Policía Nacional participaron de un certamen en el que expusieron parte de las tradiciones, cultura, gastronomía y bailes típicos de cada departamento del país. Conmemoramos el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular y por supuesto el centro no se podía quedar sin celebrar esta actividad que es una actividad muy nuestra dentro de nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre libre. Ellos van a representar lo autóctono de cada una de las etnias que les correspondió presentar. Por eso hay siete espacios que ustedes van a lograr ver donde ellos van a ir hablando un poco de la etnia que les correspondió y es prepararlo, ¿verdad? Todo con cariño y amor de sus docentes y todo el personal. Los estudiantes fueron evaluados por un jurado tomando en cuenta la creatividad, dominio del tema, decoración y sobre todo el amor por Nicaragua. En el cual nosotros pues como Ministerio de Educación integramos esa clase para que los chicos de esta era sepan de que nosotros como Ministerio de Educación le damos a lo que es la raza indígena. A través de esta actividad se busca rescatar y sobre todo educar a los jóvenes sobre la identidad étnica, cultural de cada zona del país, a la vez que estos participan y se involucran en la acción de rescatar las tradiciones. Con imágenes de Brian Larios para Multinoticias, les informó Yoshio Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.